Hola amigos, ya estoy de regreso a hacer mis replicas y unos customs que voy a hacer y luego subiré unos PSD para sus fondos de pantallas de celular digan cual quieren, y se lo hago con gusto y perdón por no ver subir muchos videos ni los match cards, es que no me salen casi ni tan perfecto me salen, esto es un aviso importante así que empecé el video tutorial, espero les guste. Este es el nuevo match card de Raw, saludos amigos nos vemos seguido y próximamente habrá pack de fonds de los luchadores actuales y anteriores va, sale saludos comience el video ahora si yao adiós xdxdxddd. Dime 1, es ché, light em'all up and knock em' down like this. Oh yeah, yeah, yeah ayoos, let's welcome these foes to the Uso Penitentiary. Hey! Okay, alright. Hey, let's get it Uso. Hey! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!